En los últimos años, la contaminación ambiental ha mostrado sus consecuencias y es urgente que los gobiernos y empresas desarrollemos actividades encaminadas al cuidado del planeta y el buen uso de los recursos naturales. En Energía de Pereira aportamos el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en todas las esferas de nuestra actividad. Reconocemos la importancia de promover el cuidado al medio ambiente y en el 2021 iniciamos el programa Voluntarios en Conexión con el Planeta, a través de actividades con la participación de las comunidades, creando conciencia ambiental e invitando a la reflexión y la retroalimentación que permitan generar autonomía en las comunidades impactadas. Nuestro propósito siempre será aportar a la sostenibilidad y cuidado de los recursos naturales y más en nuestra zona de influencia. En Energía de Pereira nos inspira la sostenibilidad y la empatía.